¿Cuál es la importancia de la Semana Santa? La Semana Santa es una conmemoración para los creyentes en Jesús, el Hijo de Dios, cuyas celebraciones son en su mayoría católicas, pero los seguidores de la fe cristiana también contemplan estas fechas como el recuerdo de poder acceder a la vida eterna. La vida de Jesús marcó un momento histórico a tal punto de hablar de épocas de antes y después de Cristo. Su paso por la tierra inicia con su nacimiento conmemorado en la Navidad, y de ahí en adelante, los relatos nos llevan por la vida de un niño que a los 12 años estaba hablando con los grandes sacerdotes sobre las Escrituras. Milagros, enseñanzas por medio de parábolas y acciones inesperadas, como acercarse a personas que eran criticadas socialmente, caracterizaron el paso de Jesús por la tierra, generando controversia para las propias costumbres de los sacerdotes judíos. Se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén sobre un burro que mandó a traer a dos de sus apóstoles. Para los creyentes católicos, esta fecha recuerda la unción que hizo María a los pies de Jesús con un perfume costoso que guardaban en su casa. Descubre que se celebra el Jueves Santo. Hoy se conmemora la última cena, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, y la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Es un día de amor y entrega total al Señor, celebrando la vida consagrada a Jesús y el servicio humilde a los demás. Se inicia con la misa crismal por la mañana, seguida por la misa vespertina que da inicio al triduo pascual. La celebración incluye cantos, lecturas especiales y la institución del mandamiento de amor. El Jueves Santo es una celebración festiva y solemne que nos invita a reflexionar sobre el amor fraterno y la entrega total al Señor. Celebremos juntos este día especial. Hoy es Viernes Santo, un día de duelo y reflexión en toda la iglesia para conmemorar la pasión y muerte del Señor. Nos depara momentos intensos para profundizar en el misterio del sacrificio de Cristo. En todo el mundo cristiano se llevan a cabo diversas expresiones de fe, desde el vía crucis hasta procesiones presididas por la imagen de Cristo sufriente y de su madre dolorosa. En la tarde del Viernes Santo se realiza la celebración de la pasión del Señor, conmemorando los distintos momentos por los que tuvo que pasar el Salvador en las horas previas a su ejecución. Es celebrar el amor extremo de Jesús, quien murió por cada uno de nosotros para reconciliarnos con el Padre. Es un día para guardar silencio, reflexionar y unirnos al duelo por la muerte de Jesucristo. Sábado Santo, un día marcado por el duelo y la espera. Después de conmemorar la pasión y muerte del Señor, la iglesia se prepara para celebrar al resucitado. Las primeras horas del día están marcadas por un espíritu de duelo, pero no de soledad. La Madre de Dios, María, acompaña a sus hijos en este trance, fortaleciendo la fe, la confianza y la esperanza de todos sus hijos. Más tarde tiene lugar la celebración eucarística más especial del año litúrgico, la Vigilia Pascual. Es la celebración por excelencia de la victoria definitiva de Cristo sobre el mal, el pecado y la muerte. Durante la Vigilia Pascual se realizan tres símbolos importantes, la celebración de la luz o del fuego, el pregón pascual y la renovación de las promesas bautismales. Que la Vigilia Pascual nos llene de esperanza y nos recuerde la victoria de nuestro Dios sobre la oscuridad. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Domingo de Resurrección es tan importante para los católicos? Bueno, déjenme contarles que esta celebración es la más significativa para la fe católica. Es el momento en que recordamos la resurrección de Jesús, su triunfo sobre la muerte y la apertura de las puertas del cielo para todos nosotros. Durante la Misa Dominical, se enciende el Sirio Pascual, representando la luz de Cristo resucitado. Este Sirio permanece encendido hasta el día de la Ascensión. Además, la resurrección de Jesús es un hecho histórico, respaldado por pruebas como el sepulcro vacío y las numerosas apariciones a sus apóstoles. Como dijo San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La resurrección de Cristo es una luz para todos, y como cristianos debemos irradiar esa luz a los demás.